¿Qué es la historia de Marian Polanco? ¿Cómo estás? Hola Tony, bienvenido. Pasa adelante. Cuéntame, ¿cómo es tu empresa por acá? Bueno, la historia de mi emprendimiento es un poco una aventura llena de emociones y quiero que la escuche. Bueno Tony, fíjate que nosotros empezamos nuestro emprendimiento con una, gracias, con una computadora que compramos Milo y yo con la liquidación que yo recibí del trabajo donde yo estaba antes, contratada. ¿Cómo está? Bien. Bueno, qué contento de estar aquí con ustedes. Gracias Tony. Nuestro árbol de bocata. Muchas gracias. Pues bien, este es el taller de creatividad y de producción audiovisual. Desde aquí desarrollamos conceptos, creatividad, diseño, animación digital, videos, todo para clientes nacionales e internacionales. Y cuéntenme también, ¿por qué ustedes ven que es importante exportar? Para poder seguir creciendo, teníamos que mirar hacia otros mercados. Fue ahí cuando empezamos a soñar más y nos acercamos a Hexport para poder ampliar nuestros horizontes y poder dar ese salto de emprendedor a una empresa exportadora, una empresa con más ingresos, con más oportunidades y poder ir creciendo también no solo en el negocio que actualmente hacemos, sino también nuevos negocios, ¿verdad? Pensar en nuevos productos, nuevos servicios. Otros modelos de negocios. Me decías que empezaron con siete personas, ahora ¿cuántas personas dependen de ustedes? Sí, empezamos dos, luego seis, siete y ahora pues somos once y once colaboradores que estamos en una estabilidad, ¿verdad? Laboral. Y hoy por hoy pues tenemos clientes en Panamá y en República Dominicana. Sigamos para adelante, los empresarios somos buenos, somos más y como ustedes son un gran ejemplo de eso. Muchas gracias. Gracias, Tony. Soy Marian Polanco y esta es mi historia de exportación en la industria creativa del sector servicios. Y desde aquí generamos empleo y desarrollo para Guatemala.